Buenos días o buenas tardes tengan todos ustedes. Este es un Honda Accord EX en venta del año 91. Este es un carro bien económico en gasolina. Este carro a pesar que ya tiene mucha edad, está muy bien cuidado. El motor funciona muy bien, sin señales de calentamiento. Este motor tiene 255.000 millas. Su tablero está en perfectas condiciones. Tiene su estéreo de pantalla. Tiene el aire acondicionado trabajando muy bien. Tiene los asientos de piel y es muy amplio. Amplio, caben tres personas atrás, dos enfrente. Se maneja muy bien. El motor es muy fuerte. Es un carro 91 deportivo. Aquí en este video fuimos a la ciudad de Pandel, cerca de Pandel. Y nos regresamos. Chequeamos el carro. Lo aceleramos casi a 100 millas por hora. Como ven, todos aquí estamos arrebasando carros. Y pues realmente no tiene problemas de motor actualmente. En este momento estamos casi accediendo al carpool. Estamos como a 80 millas por hora. Entonces le vamos a subir un poco más de velocidad. Para que chequen la aguja de calentamiento o la temperatura que no sube. Chequen todos la velocidad. Estamos casi a 100 millas por hora. Todas las agujas están normalmente bien. Bueno, saludos a todos. Cualquier información adicional, déjame un mensaje. El carro está en venta. Cuídense mucho.